Son diferentes líneas de investigación. Recuerde que una línea nos lleva a otra y así vamos avanzando en la justicia de este país. No le voy a decir si hay empresarios, hay políticos, pero hay hondureños que tienen que ir a la cárcel. La Fiscalía de Estados Unidos ha abierto ya 27 expedientes nuevos, en los cuales están involucradas de 6 a 7 personas. ¿De cuántos de ellos estamos hablando? Reconozco cuántos expedientes ha abierto Estados Unidos, no tengo ninguna comunicación especial y sería especular hablar de eso. La Presidenta mencionaba en su discurso que también tiene que pagar cuentas a las personas que participaron en el golpe de Estado. ¿Podrían incurrir también en investigación? Todo hondureño y extranjero que infringe la ley tiene que ir a la cárcel. ¿Sin ver partidos políticos? Sin ver partidos políticos. Aquí ha habido una confusión de los partidos políticos. Y no va a haber persecución política. Se va a perseguir el delito donde sea que se encuentre. ¿Hay compromiso entonces con lo que se va a hacer? ¿Con las acciones que se van a tomar? Las acciones que se van a tomar es porque el pueblo hondureño las pide y tengo la obligación constitucional de hacerlo. Y no me voy a echar para atrás. ¿Todos los hombres que se mencionaron en Honduras se han investigado? Yo voy a investigar todas las personas que consideremos que han cometido un delito. Y todos somos sospechosos mientras no haya un culpable. ¿La nueva unidad que se ha creado? Esa nueva unidad es porque, de acuerdo a las estadísticas que tenemos, esos departamentos están siendo devastados de manera desconsiderada el bosque y explotando de manera indiscriminada. Y hago un llamado a todos los medios de comunicación que nos unamos a defender la casa en común que tenemos, que es nuestro planeta. Abogado, ¿la CICI debería compartir la acción penal pública con el Ministerio Público debería compartirle a la CICI la acción penal pública? Quien lleva la acción penal es la CICI. Y, lógicamente, en algún momento tendremos que sentarnos para ver los caminos que nos van a conducir a transparentar este país y todas las denuncias que hay de toda esta corrupción. ¿A las autoridades del Ministerio Público, Oscar Fernando Chinchía, Daniel Alturo Cibrean Pueso, también se podrían abrir líneas de investigación? No voy a mencionar nombres. Vuelvo a repetirles, todo hondureño tiene que estar y actuar de acuerdo a la ley. Pero no voy a mencionar nombres. ¿Cuándo va a haber? Ustedes decían, en poco tiempo habrá informes sobre lo del... Estamos trabajando para realizar todo lo que en derecho corresponda. Honduras se merece justicia y ustedes tienen que formar parte de esa justicia. Gracias. ¡Suscríbete al canal!